¿Qué es la vacunación de los niños, adolescentes y adultos? ¿Qué es la vacunación de los niños, adolescentes y adultos? No se puede vacunarse, pero lo estamos logrando, estamos concientizando en todas las salas de que los adultos también deben vacunarse. Ahora estamos garantizando vacunas en estos tres puntos donde habla la doctora, que es Castañino, Sarmiento y Monte Grande. Ahí, si bien en todas las salitas van a tener vacunas, vamos a garantizar que en esos lugares no falten ni vacunas ni enfermeras. ¿Sí? Porque con toda esta situación, por ahí se aíslan, se enferman, bueno, ahí vamos a tratar de que no falte y se va a garantizar para que no falten vacunas en ningún lado y menos en esos tres puntos específicos. El hospital, con todo esto que está abocado a la vacuna COVID, por ahora va a dejar de vacunar calendario. Entonces, en forma de apoyo a ellos y para trabajar conjuntamente, ofrecimos estos tres puntos para que pueda la gente que antes iba al hospital llegarse a esos tres puntos de vacunación y seguir con el calendario de niños y de adolescentes y de los adultos también, porque es muy necesaria la vacunación para todos. ¿Qué pasa con el carnet, Daniela? Los niños es muy probable que las mamás y los papás los conserven, los cuiden, los guarden, pero a veces esa documentación no está. Y en los adultos ni hablar, a veces uno quiere saber la antitetánica que cada 10 años no lo encuentra. ¿Qué pasa cuando falta ese carnet? Cuando falta registro y no se puede encontrar por ningún lado, se vuelve a la vacunación, se vuelve a vacunar a todos con las vacunas que es para adultos, que es la antitetánica, la hepatitis B, en algunos casos con factores de riesgo se vacuna contra la neumonía, los mayores de 65 tienen que tener las vacunas de la neumonía, la de la gripe, la hepatitis B. O sea, hay una variante de vacunas que si no están registradas es como si no estuvieran puestas. Entonces, ¿qué se hace? Se busca todos los medios para ver si en algún momento se pusieron esas vacunas y si no, se revacunan. Bien. Bueno, hablando de vacunas, doctora, ¿qué pasa con la antigripal? Que en esta época la gente ya empieza a consultar, tiene interés, quiere prevenir o quizás sea la fecha propicia para poder prevenir. Sí, hasta este momento no nos han informado de que van a llegar todavía, ¿sí? Todo lo que es el esfuerzo de salud pública está puesto en la vacuna COVID, pero seguramente que en las próximas semanas las estaremos recibiendo, pero no lo vamos a poder hacer como el año pasado que fue puerta a puerta, que la colocación de la vacunación que lo hicimos desde la municipalidad, por la cantidad de casos que hay, ¿no? Porque es exponer al grupo que tiene que estar en contacto con las personas. Entonces, lo vamos a hacer dentro de las salitas, ¿sí? Y eso es como siempre, ¿sí? La prioridad por edades, primero es el equipo de salud, después los mayores de 65, después las embarazadas. Todo eso se va a estar informando en tiempo y forma desde la municipalidad cómo vamos a vacunar, pero se va a hacer desde los centros asistenciales. Claro, recordemos que el año pasado a esta altura no teníamos casos registrados de COVID en la ciudad de Río Tercera. Exactamente, por eso es que se hizo caso por caso. Ahora todos los días informamos que hay un incremento de los casos, por lo tanto no podemos ir, no puedo yo exponer a mi personal a contagiarse. Por último, Daniela, los horarios, ¿sólo por la mañana en estas tres salas la vacunación? ¿Hay alguna que tiene la posibilidad de la tarde? Por ahora es solo por la mañana, desde las 7 y media de la mañana hasta las 12. Y es por orden de llegada, al mismo día se vacuna. Por orden de llegada, exactamente. A medida que va llegando la gente se va vacunando, por ahí tienen que esperar un poquito más, pero se va a vacunar a toda la gente que asista a la sala. Gracias. 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 Gracias.